Los disparos de un arma de fuego se escucharon en los exteriores del Hospital General Napoleón Dávila Córdoba, en el Cantón Chone, donde se encontraba Jonathan Leonardo Romero Villa, de aproximadamente 28 años de edad. Hasta este lugar llegaron los sicarios para asesinarlo. Producto de los disparos, dos personas que se encontraban con Romero resultaron con heridas. Uno de ellos fue intervenido a un quirófano de emergencia en el mismo hospital y en menos de una hora se conoció de su muerte. La policía indicó que la segunda víctima fue identificada como Sánchez Alcibar Luis Miguel. Agentes policiales junto al personal de la Dinased iniciaron las investigaciones. También se revisaron cámaras de seguridad del lugar para tratar de identificar a los asesinos, quienes huyeron en una motocicleta, mientras que el personal de criminalística encontró dos indicios balísticos. Según las estadísticas de este distrito, presenta 25 personas asesinadas y la cifra por muertes violentas sube a 171 en Manaví, informó Marcelo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.